Música Soy María Unceta Barranetxea, fundadora de los laboratorios Maguilla Duolo. Soy farmacéutica y mi apasiona formular. Y estoy convencida de que si los medicamentos son capaces de curarnos, con esos principios activos nosotros podemos hacer una cosmética eficaz, capaz de cuidar tu piel. Música En estos 24 años siempre hemos formulado pensando en las necesidades de las personas. Hemos generado así una confianza que ha hecho que las personas en tratamiento oncológico se hayan acercado al laboratorio pidiendo soluciones a sus problemas en la piel. Música Tras 5 años de investigación y gracias a la ayuda de los testimonios de los pacientes, del personal sanitario y de los proveedores, hemos desarrollado esta línea de productos. Te invito a conocer nuestra línea de cosmética oncológica y los beneficios para prevenir y minimizar los efectos secundarios en la piel. Una línea creada para cuidarte. Si tienes cualquier duda, llámanos. Estaremos encantadas de ayudarte. Gracias por confiar en Maguilla Duolo. Música